El Darius se une al tornillo y a Santa Fe Clan y arremete en contra del Mara Aquí les traemos más detalles sobre todo lo que pasa en el mundo de la música Pero antes de todo quiero que te suscribas a este canal y le de like a este video Bueno señores, las cosas se han complicado un poco para el Mara Ya que aparentemente el Darius está del bando del tornillo Pues como muchos ya saben el Mara hace poco hizo un live en su cuenta de Instagram Donde arremetió en contra de Santa Fe Clan y el tornillo Luego de que algunos de sus fanáticos le preguntaran que cuando se viene una canción con Santa Fe Clan o con el tornillo A lo que este respondió algo que creo que estaba muy fuera de contexto Ya que lo que tenía que responder era si venía o no un tema con uno de estos personajes Pues el Mara dio algunos detalles diciendo de que no grabaría con alguna de estas personas Llámese Santa Fe Clan o el tornillo Ya que estas personas no son calle y que no deberían de compararlos con Santa Fe Clan ni con el tornillo A continuación les voy a mostrar una parte del live Para que más o menos se acuerden de las palabras que dio el Mara Luego de que le preguntaran sobre la colaboración con Santa Fe y el tornillo Estas fueron las palabras que dio el Mara refiriéndose a Santa Fe Clan y al tornillo Palabras que incomodaron mucho tanto a Santa Fe Clan como al mismo tornillo Ya que esto no han tenido ningún tipo de enfrentamientos con el Mara Y que estas declaraciones que dio el Mara no venían al caso Por su parte el Darius también se ha incomodado un poco y se ha ido del bando del tornillo E incluso ha anunciado una gira con el tornillo por los Estados Unidos Porque el Darius no le ha tirado al Mara a pesar de la inconformidad que tiene con el Mara Pues resulta y acontece que el Darius aún respeta la memoria de Lefty SM Y todo lo que troteó Lefty para poder unir el rap mexicano Y este ha decidido no tirarle al Mara por esta razón a pesar de que no le faltan las ganas de tirarle al Mara Aparentemente este ha iniciado una guerra interna con el Mara Por lo dicho tanto a Santa Fe Clan como al tornillo Ya que este entiende de que es una falta de respeto el comentario que este hizo En contra de estos dos grandes raperos del rap mexicano Ey locos para toda la banda que anda preguntando sobre los boletos de la gira en Estados Unidos Con mi compa el tornillo Aquí les voy a dejar el link para la compra de los boletos La contraseña es bandera locos Aquí les voy a dejar el link y la contraseña Para que puedan comprar sus boletos en corto Porque se acaban locos ya se la saben El tornillo y el Darius en el gabacho Directo hasta arriba locos El que Trance Perrillo no haya venido a entrenar La molita fue la gota que derramó el vaso Yo no hice el chacón de la pierna No había venido Aproveché y agarré un día y medio De party Pero no hay pedo Regresamos al juego desde hoy Vamos a darle un poco leve Por cuestiones de la molita todavía Pero pues ya Nos paramos Ahora sí, sin distracciones Ahí estamos, saludos a todos Y pues nada Y juntamos de regresar a ver Arre, va de nuevo Un regalito que me mandaron mis compas de Legs Snackers Algo bien, los tenis Vayan a seguirlos Pidan sus encargos Me los mandaron para entrenar Y pues nada Muchas gracias por el obsequio Ahí estamos al 100 Ánimo Chingón puede regalito Para entrenamiento masivo Chao Gracias por ver el video